¿Qué es la pobreza? Buenas noches a él, Madolfo. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por entender las diferencias entre estas dos mediciones de la pobreza. La encuesta oficial del INIDE y la que realiza el FIDEC con apoyo de la cooperación suiza. Ambas usan una metodología similar, aunque utilizan diferentes muestras, pero la diferencia de 10 puntos es demasiado grande. ¿Se puede decir si una de las dos es más confiable o más cercana a la realidad? Hola, desde mi punto de vista la encuesta del FIDEC se acerca más a la realidad. La manera más transparente de definir cuál se acerca más a la realidad sería comparar las dos canastas alimentarias que se usan para definir la línea de la pobreza extrema. La línea de la pobreza extrema es el costo de una canasta alimentaria que se supone que cubre los requerimientos calóricos diarios de una persona, por debajo de los cuales la persona ya no cubre su requerimiento físico mínimo. Entonces, es interesante la diferencia tan grande en el costo de las dos canastas alimentarias. 17.000 Córdobas es la línea de pobreza de la encuesta oficial y 25.000 es la de FIDEC. Es suficiente para generar una diferencia de cientos de miles de personas en pobreza extrema. A simple vista, a uno le parece, y me parece que este fue un consenso bastante general cuando se publicó la encuesta del INIDE, que esa encuesta no tenía problemas de correspondencia con la realidad. La del FIDEC me parece más cercana a la realidad. Aunque este tema de la línea de pobreza, tal como se mide en las dos encuestas, es muy discutible. El propio Banco Mundial, este tipo de líneas de pobreza, las abandonó. Porque este tipo de líneas de pobreza son más típicas. Partiendo de una canasta alimentaria que cubre ciertos requerimientos calóricos, se usa más en los países más pobres del mundo, en los países de la África sudsahariana. Para los países de ingreso medio, de América Latina, Nicaragua es un país de ingreso medio, el Banco Mundial utiliza otra línea de pobreza, que es de 2.50 dólares al día, en términos de paridad de poder adquisitivo, para pobreza extrema y 4 dólares al día, en términos de paridad de poder adquisitivo, para la pobreza. Ahora, cuando a los pobres les preguntan, y tienen la oportunidad de hablar, como escuchamos en este reportaje, la gente dice 35 Córdobas, 40, 60, 70, incluso 100 Córdobas al día, no los saca de la pobreza. Es decir, la percepción que ellos tienen de sus necesidades, de sus requerimientos, de su dignidad, es muy diferente de cómo está siendo analizada, pues, por los expertos o por estas mediciones basadas en el mínimo consumo calórico. Sí, tal pareciera que la fijación de la línea de pobreza del INIDE está subvaluando, verdad, las verdaderas necesidades calóricas y también otras necesidades que la población requiere para sentir un nivel mínimo de bienestar. Y, en efecto, eso se puede notar cuando observamos que, a pesar de que las ambas encuestas no son estrictamente comparables, cómo se distancia una de otra en relación con la fijación de esta línea, que, por tanto, como mencionaba Adolfo, va a representar una diferencia importante en las tasas de pobreza una vez que se miden a través de estos parámetros. Entonces, y esto, básicamente, establece otras cuestiones relevantes que tienen que ver si estamos utilizando, en realidad, los métodos más precisos para tratar de reflejar la realidad allá afuera, ¿no? Si bien, en el caso de las encuestas que se basan para medir la pobreza en el agregado del consumo, tienden a establecer que esta medición es la más adecuada, porque en el caso de la medición a través del ingreso es menos volátil, y además, a través de este método se puede tener un diagnóstico más certero, lo que estamos observando en ese sentido es que probablemente la encuesta y la fijación precisamente de la línea de pobreza en el caso del INIDE se está distanciando un poco más de la realidad. Sin embargo, es notorio de que ambas encuestas sí revelan una tendencia, ¿verdad? A pesar de que en el caso del INIDE es bastante pronunciada en la última encuesta 2014, pero ambas encuestas sí están revelando una reducción de las tasas de pobreza y de las tasas de pobreza extrema. Pero la diferencia de esa tendencia es que, mientras la encuesta de FIDEC que se hace anualmente o bianualmente muestra una tendencia a la reducción de la pobreza, diríamos, lenta, casi a una tasa de 1% anual o menos, la del INIDE mostraría una reducción bastante grande. Ahora, eso en términos de población, en términos de bienestar, 10 puntos representan centenares de miles de personas. Es enorme. La población de Nicaragua anda por los 6 millones 100 mil personas. Imagínate 10 puntos porcentuales de esos 600 mil personas. Es enorme la diferencia. Yo pienso que este es un problema, digamos, que afecta de dignidad humana esencial. En términos de requerimientos alimentarios, requerimientos calóricos, vitaminas, proteínas, debería definirse un mínimo decente. Y luego, el costo de otras necesidades, también a partir de lo que en la realidad del país se puede considerar un mínimo decente. La realidad de cada país es distinta. Por ejemplo, posiblemente con un ingreso de 2 mil dólares al mes, una persona puede ser considerada pobre en Estados Unidos, porque la línea pobreza es totalmente distinta. En un país como el nuestro, con sus limitaciones y sus carencias, ¿Cuál sería aquella línea que podría considerarse una línea humanamente decente en el contexto de Nicaragua? Y la aspiración sería que todos los nicaragüenses lleguen a alcanzar y superar esa línea. Este tema se convierte, por esta razón, en un tema de polarización política. Porque, ¿cómo justificas ante la población nicaragüense que le digas que alguien puede sobrevivir con 28, 29 cordobos al día, como fue el caso de la canasta del INID el año pasado? Pero recuerdo que hasta el asesor económico presidencial dijo, nadie vive con eso. Entonces, ni tiene que ver con lo que la mayor parte de las personas siente, que es la pobreza, ni con la percepción que tiene la mayor parte de la población. Entonces, en este país deberíamos definir un mínimo decente, humano decente, para ponernos como meta de nación, que todos los nicaragüenses lleguen a alcanzar y superar esa línea. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes, o mejor dicho, cómo ven las implicaciones que tienen estas dos distintas percepciones? Una de que la pobreza se está reduciendo rápidamente, otra que se va reduciendo, pero con lentitud las implicaciones que tiene esta diferencia en materia de las políticas públicas. Es decir, ambas encuestas hablan también de los factores que inciden en la reducción de la pobreza, hablan del crecimiento económico, hablan de los ingresos, sobre todo de las familias rurales, asociados a los precios de productos de exportación y de productos de consumo. Y por el otro lado, el impacto que tienen las remesas y el impacto que también tienen algunos programas gubernamentales. ¿Se puede diferenciar? Y el tema demográfico. Y el tema demográfico. Familias que se reducen, familias que emigran de la zona rural a la zona urbana. Aumenta la población en la de trabajar. Salen del país. ¿Cuáles son las implicaciones de estos factores? Es que ahí viene el asunto, ¿no? Es decir, si no estamos teniendo una medición adecuada, también no vamos a saber si estamos teniendo el impacto necesario que se requiere para reducir la pobreza de manera sostenida. Y también si nos vamos a cuáles son las fuentes que están, o mejor dicho, los factores que están determinando la reducción de la pobreza, nos vamos a encontrar que son otros factores que no necesariamente implican como resultados eficientes de la política pública. ¿Por ejemplo? Entre ellos, por ejemplo, el factor tan relevante que es que se observa en ambas encuestas de los ingresos que obtienen los hogares por efecto de las remesas familiares, el cambio demográfico que menciona Adolfo, y los precios internacionales que son hasta cierto punto tan determinantes en la reducción de la pobreza, sobre todo el sector rural. Y en última instancia, y casi en un segundo plano, las políticas públicas relacionadas con cómo mejorar los niveles de ingesta calórica de los hogares y todos estos programas en relación con la seguridad alimentaria y nutricional. Tal pareciese en ese sentido que el Estado, el gobierno de Nicaragua, está apostando más a que esta reducción de la pobreza dependa de otros factores exógenos, y no de una política pública consistente en la reducción de la pobreza en base a las necesidades de la población. El gobierno actual, en sus dos periodos, tuvo, a diferencia de los anteriores, recursos económicos adicionales provenientes de la cooperación estatal venezolana, que hemos discutido otras veces en este programa, en muchos aspectos fue desviada para fines privados. ¿Se puede evaluar si esa cooperación ha tenido algún impacto importante en las políticas públicas para la reducción de la pobreza? Bueno, lo vamos a evaluar ahora, lo vamos a poder evaluar ahora que esa cooperación se está acabando, y se está acabando con gran rapidez. Pero no se nota, digamos, solo la cooperación petrolera llegó a representar poco más de 500 millones de dólares al año. Si esos recursos hubieran sido correctamente invertidos en un lapso de 10 años, el rostro del país hubiera cambiado. El ingreso per cápita hubiera sido más alto, la diversificación de la economía hubiera sido mucho mayor, los niveles de productividad que se pudieran alcanzar hubieran sido mayores. Pero no es solo este gobierno, también los gobiernos anteriores, han sido políticas sociales para reducir la pobreza, pero si vos te pones a ver las encuestas y las analizas, te fijas que los pobres extremos tienen una característica, empleos precarios e informales, familias de mayor tamaño, mayores tasas de fecundidad con más niños. Entonces, la solución fundamental es que se creen empleos de calidad. Esta economía genera 7 de 10 empleos precarios e informales. Entonces se genera un círculo vicioso, las familias pobres tienen menores niveles de educación, mayor tasa de fecundidad a más niños, a propósito, el factor fundamental, y yo se puede demostrar matemáticamente, que ha determinado la reducción de la pobreza, es el hecho de que, fíjate, solo entre el año 2009 y el año 2012, más de 600 mil personas se integraron a la población en edad de trabajar y a la actividad económica, porque ahora decenas de miles de jóvenes de niños al año están alcanzando la edad de trabajar. Entonces vos tenés una familia de 7 y tenés solo 2 adultos y todos los demás son niños, ¿verdad? Entonces distribuís un ingreso reducido entre más, pero en la medida en que los niños van alcanzando la edad de trabajar y aportan ingresos al hogar, el ingreso global y per cápita del hogar aumenta y el consumo per cápita. Entonces se puede demostrar matemáticamente, ¿verdad? Que este es el factor fundamental. Otro factor que contribuyen decisivamente, las remesas familiares. Pero además Nicaragua estuvo experimentando vientos de cola favorables, el boom de las commodities, del precio de las exportaciones, digamos hubo un incremento importante de la inversión extranjera directa. Todo el flujo enorme de cooperación petrolera venezolana, todos estos vientos de cola favorables ayudaron, evidentemente contribuyeron. Aunque los llamados programas sociales, si vos ves el impacto es reducido porque son programas pequeños. Ahora los vientos están cambiando de dirección. La cooperación venezolana se va a reducir la mitad o menos este año. La construcción que tuvo un auge muy fuerte el año pasado, lleva dos trimestres consecutivos de caída, según la encuesta publicada por el Banco Central. La inversión privada llega a un trimestre de caída. Las exportaciones están cayendo, sobre todo las exportaciones a Venezuela que han caído en 63% en lo que va del año. Lo que estás diciendo es que ese tipo de factores pueden tener un impacto en que personas que están en el borde de esa línea de pobreza... Que se caracterizan por la gran vulnerabilidad. ¿Verdad? Por la gran vulnerabilidad. Entonces, estos vientos de cola favorables tienen un efecto. Aumentan la demanda interna y entonces aumentan la demanda y el ingreso que generan las personas que se dedican a actividades informales. A medida que los vientos de cola favorables cambian de dirección y se vuelven desfavorables, el riesgo es de que vuelvan a caer en la pobreza. ¿Cuáles son los factores claves para que alguien que salió de esa línea de pobreza extrema o de pobreza y tiene mayores niveles de consumo no vuelva a caer y se convierta y pueda ingresar en por lo menos aproximarse a los segmentos medios socioeconómicamente hablando de la población? Yo creo que hay coincidencias que algunos factores en esa línea tienen que ver con mejorar la educación de estas personas, sus niveles de entrenamiento que les permitan evidentemente poder ingresar al mercado laboral con mejor preparación, ser personas más productivas. Por tanto, sin embargo, no estamos observando que necesariamente del lado de la educación pública se han venido mejorando en materia de calidad. De hecho, los exámenes internacionales o los test internacionales aplicados a Nicaragua revelan que los avances han sido demasiado modestos para las grandes necesidades que requiere la población. Y la encuesta de FIDEC, por cierto, habla de un quiebre entre la matrícula de primaria y luego la matrícula de secundaria. En efecto, también la misma encuesta revela que no se cumplió el objetivo del milenio relacionado con la universalización de la escuela primaria. Entonces, esos son elementos que van a seguir teniendo implicancias en el mediano y largo plazo en las tasas de pobreza. Y en relación con el tema de qué otras implicancias pudiera tener esto y estar relacionado efectivamente con la misma eficacia de la política pública. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esos niveles tan elevados de vulnerabilidad en las tasas de pobreza? Simple y sencillamente porque probablemente no se han hecho las mejores políticas para atender las necesidades de la gente, para garantizar los cimientos o las bases para que las personas puedan salir y transitar hacia niveles de no pobreza y de manera sostenida. ¿Es un asunto del porcentaje del presupuesto a dedicarse a la educación o de las políticas educativas, la combinación entre la escuela básica, la escuela técnica y la universidad? Es que el presupuesto debe ser la expresión financiera de un programa nacional orientado a alcanzar metas educativas. No es darle más dinero al Ministerio de Educación, es invertir en educación de calidad. Esto implica en primer lugar una inversión muy fuerte, primero en la selección de los que van a ser maestros. En Finlandia solo los mejores alumnos pueden aspirar a ser maestros y que tengan ciertas aptitudes y características básicas. Luego, una formación de excelencia para ese personal docente. Luego, si vos querés que los mejores vengan a la profesión docente, tienes que pagarle salario digno. Luego, tiene que haber inversión en infraestructura de calidad. Tiene que haber además acceso a libros, acceso a libros de texto, etc. La educación de calidad es costosa. Entonces, hay un tema de presupuesto, pero hay un problema ahí de estrategia nacional de desarrollo. Centrándose como un elemento fundamental en la inversión en capital humano. Vietnam, en los años 80, era un país extremadamente pobre, mucho más pobre que Nicaragua y que sale devastado de una guerra. Actualmente, Vietnam tiene unos niveles de escolaridad similares a los de Costa Rica. Y eso le está permitiendo atraer inversión de calidad, no la inversión que atrae Nicaragua en zona franca. Digamos, Intel se fue de Costa Rica y a establecer unas instalaciones en Vietnam y está creciendo a tasas rapidísimas. Y el otro tema, ¿qué es lo que define que son vulnerables o no? La calidad del empleo. La calidad del empleo. El empleo informal está sujeto a unos niveles de vulnerabilidad enormes. Eso se llama que son empleos precarios e informales. Las tasas de mortalidad de estas microunidades informales son altísimas. Entonces, en una fase de auge les puede ir bien en las ventas, en las pequeñas ventas que tienen. Luego viene una fase de viento de cola desfavorable y vuelven otra vez a la pobreza extrema. Ahora, esto que estamos conversando acá con los televidentes está en algún espacio del debate nacional. Yo participé en la presentación de esa encuesta que presentó FIDEC. Había gente interesada, informada en esa discusión, pero ahí no había nadie del gobierno. El gobierno tiene una especie de monólogo, supongo que con algunas entidades internacionales, pero no hay un espacio nacional de debate sobre este tema de la pobreza y lo que estamos hablando acá. ¿A quién le correspondería organizar eso? ¿Al gobierno, al Banco Mundial, al BIDA? ¿A quién? Yo creo que nos corresponde a todos los nicaragüenses, pero evidentemente el gobierno es un actor que puede coordinar este encuentro, esta estrategia que decía Adolfo, que nos permita tener una visión de país y por tanto definir y legitimar y consensuar y apoyar e impulsar las políticas públicas que en efecto vayan a tener una incidencia importante en la reducción de la pobreza y en mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Ahora, ¿tiene el gobierno voluntad política, interés, apertura para abrirse a ese debate nacional? No, yo pienso que ahí hay un aferramiento, un enfoque. La reducción de la pobreza se basa en una alianza con el sector privado para atraer principalmente inversión extranjera y que esa va a ser la vía que va a generar empleo y por otra parte en los llamados programas sociales, que además, repito, son muy pequeños. Mientras hay otro actor, perdón, hay otro actor invisible en ese modelo que son los centenares de miles de nicaragüenses que están en el exterior enviando sus remesas. Pero yo quiero decir, digamos, atraer inversión extranjera no tiene nada de malo, pero ¿por qué Costa Rica atrae la calidad de inversión extranjera que atrae? ¿Por qué Vietnam atrae la calidad de inversión extranjera que atrae? ¿Y por qué Nicaragua no? Yo hice una comparación entre Vietnam y Nicaragua en una serie de indicadores. Infraestructura, logística, niveles de escolaridad, capacidad de las instituciones públicas. No hay comparación. En Vietnam, digamos, hubo un esfuerzo sostenido en educación, inversión e infraestructura y las instituciones públicas tienen cierta capacidad. Lo que uno puede discrepar en Vietnam es el régimen político, ¿verdad? Pero hay un esfuerzo nacional. En Costa Rica hay democracia. En Costa Rica ha sido un esfuerzo sistemático de invertir en educación de décadas y en infraestructura. Pero Vietnam incluso amenaza con dejar atrás a Costa Rica, ¿verdad? Por el ritmo que lleva. Entonces, si apostas exclusivamente a que la inversión extranjera, ¿qué inversión extranjera viene en Nicaragua? Traída por la mano de obra barata y poco calificada, por las concesiones mineras, ¿verdad? Porque algunos sectores de alta elasticidad de ingresos en la demanda, como las telecomunicaciones o el turismo. Y para de contar. Y mirar el poquito empleo que crean en comparación. Son tres millones de nicaragüenses ocupados y cuánto empleo crea la inversión extranjera. Muy poco. Volviendo al punto inicial, para terminar, ¿con qué datos nos quedamos? Los tomadores de decisiones de este país, obviamente el gobierno, el sector privado, el mundo de las organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, ¿se queda con la verdad oficial que dice que hay 29% de pobreza o con esa otra encuesta que dice que es 39%? Más allá de con qué datos nos quedamos, yo creo que también en la sociedad civil, aquí el sector académico tiene un papel en dar sus aportes, en auditar estas encuestas, porque evidentemente son metodologías complejas que un nicaragüense con un nivel académico promedio difícilmente puede manipular para replicar estos datos. Entonces creo yo que las universidades tienen un papel relevante y el sector académico en sí. Sí, pero yo diría que yo creo que es positivo hasta cierto punto que veamos estas tendencias en unos casos más marcadas que otras, pero yo creo que como nicaragüenses debemos de ser conscientes de que mientras mejor establezcamos las mediciones de pobreza, mejor podemos diseñar las políticas adecuadas para seguir reduciéndolas. Gracias Adelmo Sandino, Adolfo Acevedo, hay muchos otros temas que ameritaría seguir conversando y discutiendo sobre educación, sobre empleo de calidad, hemos intentado simplemente poner sobre la mesa los aspectos más importantes de este debate pendiente en nuestro país.